que hay gremio del facebook instagram twitter y el youtube o si gremio en esta ocasión vamos a estar haciendo algo muy interesante porque va a ser prácticamente como el primer vídeo tutorial de cómo dibujar con mouse para eso vamos a utilizar el pentons i no se preocupen que lo voy a dejar aquí en la descripción para que lo descarguen y también voy a dejar en la descripción del vídeo la imagen que vamos a estar usando para este vídeo para que me vayan siguiendo paso a paso o voy a hacer un vídeo aparte para que descarguen el pentons i lo voy a dejar por aquí en la isla de las etiquetas o en la descripción del vídeo voy a dejar el vídeo lo primero que tenemos que hacer para empezar a dibujar con un mouse porque yo sé que muchos no tienen la capacidad e igual que yo para comprarse una wacom o una guamón o xy tabla súper extraordinaria para empezar a hacer trabajos en digitales bueno voy a facilitar un poco esa parte saben que si se escuchan perros y cosas turbias bueno es no voy a editar esa parte sino que lo voy a dejar así ok para empezar nosotros ya tenemos que tener nuestro dibujo previamente hecho en una hoja de papel a eso lo podemos escanear o tomarle una foto después ya teniendo en la computadora lo que toca es meter ese archivo aquí en la computadora en la en el programa lo que podemos hacer es lo siguiente abrir aquí en archivo abrir bueno ya aquí me aparece el dibujo pero te vas hacia donde está el dibujo y lo buscas doble clic y después doble clic arriba de la imagen perfecto si recuerdan tengo un vídeo tutorial sobre este dibujo de cómo hacer una caricatura de una persona partiendo de una foto real o mejor dicho caracterización ok el pentons i tiene una característica que se puede trabajar en función de vectores claro no es vectores en todo el sentido de la palabra ve es como vectores pero no porque los vectores no se pixelan pero estos y se pixelan solamente que dan la facilidad de trabajar las líneas o las figuras como si fuesen vectores y eso es una opción muy válida que nos puede ayudar en esto para crear una nueva capa porque vamos a crear por encima de él el nuevo linear art nos vamos aquí en este papelito con esta hojita aquí dobladita y luego le damos en esta nueva capa de línea world que está al lado del papelito nos va a crear otra capa verá luego vamos a bajarle un poco la opacidad al dibujo donde le bajamos la opacidad aquí arribita en donde nos dice 100% uno lo que hace es ir moviendo esos valores vamos a bajarle un poquito la opacidad y nos vamos a la primera capa que está aquí arriba ok luego nos vamos a esta parte izquierda y le vamos a dar en curva luego de curva le vamos a dar en grosor 100% la presión tamaño vamos a darle un poquito más el tamaño como el 5 vamos a hacerlo en 8 8 8 8 8 8 8 pelada ese 8 7 latas el color lo vamos a poner obviamente en negro o vamos a dar lo como un poco más así como un marroncito así para que tenga como esa sensación de marrón ok lo que vamos ahora es aumentar un poquito el tamaño del dibujo y vamos a empezar a hacer líneas o punteados para empezar a hacer las líneas solamente hacemos un clic ¿verdad? después otro clic en la intersección y así vamos haciendo un clic para terminar el trazado damos enter luego volvemos a empezar otro trazado y volvemos a hacer clic 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 toma en cuenta que vas a hacer un clic prácticamente en cada intersección del dibujo o donde veas tú una curva porque si ves que esto crea como un enlace de curva y ayuda bastante ahí me estoy pasando tengo que hacer lo siguiente yo debería haber terminado aquí en la oreja ¿verdad? aquí empiezo el otro termino empiezo el otro ya termino ya aquí tenemos nuestro primer boceto bueno voy a terminar de hacer todo el bajo y continuamos ya se hace una chantadita por ahí otra cosa que podemos hacer es bajarle también la el grosor si vemos que estamos trabajando en una zona con un grosor que no entendemos que esté muy grande pues como en esta zona que si hacía el grosor de la línea a ese grosor no me iba a salir muy bien o no es que no me iba a salir bien sino que no lo iba a ver este como aplicar las líneas o como saber las líneas siempre van a ser más delgaditas también tomando en cuenta que las líneas gruesas siempre van a ocupar la mayor parte del dibujo o sea las líneas más largas que va a tener el dibujo como los cabellos o sea las líneas más cortas son las que van a estar en las partes más pequeñas los orificios de la oreja los ojos las cejas todos esos detalles ya teniendo todo nuestro Liner Art todo grosote así como está vamos a esconder la capa del dibujo y esto es lo que tenemos lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a ir a esta opción de Pressure o Presión le damos click y nos va a mostrar todos los puntos de intersección que creamos con nuestro Liner Art si nos vamos aquí al centro y se nos marca en rojito es porque está seleccionando el punto pero haciendo click y arrastrándolo hacia un lado podemos disminuir el tamaño de la línea y dependiendo de estos resultados y la manipulación que uno tenga puede hacer unos excelentes resultados ¿verdad? vamos a ponerlo esta casi invisible aquí esto también vamos a hacerlo casi invisible vamos a ponerlo más pequeño y yo así no 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 Gremio, miren como me quedó el liner art después de haber pasado un rato ardo Acomodando las líneas y buscándole su grosor adecuado Si se pueden dar cuenta El trabajo quedó de una forma profesional Será parecido al de una tableta digital Así que bueno Gremio, no hay excusas para pasar tus trabajos de el tradicional a digital Porque aquí está la herramienta de Penton Sign Que te va a facilitar muchísimo ese trabajo Este video lo vamos a dejar hasta aquí Y en el próximo video voy a enseñarles como pintar esta misma ilustración Para que vean como se pueden usar las brochas en Penton Sign Bueno Gremio, yo no tengo más nada que decir Si no, hasta el próximo video tutorial Así que no se te olvide comentar y compartir este video Y suscribirte que es muy importante también Y darle visualización a todos mis videos Para que me pueda dar la monetización en YouTube Bueno Gremio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!